¿Qué pasa con las licencias de conducir? Ustedes saben que en pandemia se prorrogó el vencimiento y así lo decidió el gobierno de la provincia de Mendoza a través de la dirección vial que depende del Ministerio de Seguridad. Se termina esa prórroga, no habrá nueva extensión. En un ratito te vamos a contar qué está pasando en los municipios, pero hablamos con el comisario Ómula. Habló con Marcela Navarro dando detalles de qué pasa con las licencias a partir del 1 de enero del próximo año. En cuanto a la provincia, nosotros, el decreto que había sacado el gobernador con respecto a la no realización de multas cuando se detectara alguna licencia vencida al día 31 del 12 del 2021. Eso es lo que nosotros tenemos en vigencia. Bueno, hasta ese día el personal policial va a seguir actuando tal cual lo hace como hoy, ¿no es cierto? Donde no van a haber multas por este tipo, se toma como válida la licencia de conducir. A partir del 1 de enero, bueno, vamos a ver cómo estamos con esta situación, pero en principio no va a haber una prórroga a esta situación, ¿no es cierto? O sea, ya me podría adelantar de que no va a existir una prórroga. La policía de Mendoza tiene que exigir la licencia ya renovada. Exactamente. O sea, ya durante todo este año, con el tiempo, digamos, que se ha otorgado, han podido concurrir los usuarios a los municipios para poder renovar su licencia. ¿Cuál cantidad de gente ha ido a renovar? ¿Qué cantidad, no? Según tengo entendido, ¿no es cierto? Hay datos que aportan los distintos municipios. Ya prácticamente un 80% ha renovado normalmente, digamos, su licencia de conducir. ¿Con la RTO qué va a pasar, por ejemplo? ¿Se va a pedir, va a haber operativos para eso o no? A partir del 1 de enero. Exacto. No va a haber operativo específico, ¿no es cierto? No va a haber un operativo, digamos, específico. No, porque es una parte más, así como se solicita la documentación del vehículo, la licencia de conducir, que esté valida, se puede llegar a, se va a pedir la revisión técnica, tenerla, siempre y cuando hay una consideración, hasta el mes de abril, de acuerdo a la resolución de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, pues con la sola constancia de que he solicitado un turno para el año 2022, hasta abril, ¿no? No, no soy objeto de sanción y tener en cuenta que la sanción que cabe al no tener la RTO es de carácter leve, ¿sí? Es una falta de carácter leve y no corresponde la retención del vehículo. Lo que está pasando, no hay prórroga, vencimiento, 31 de diciembre, a partir del 1 de enero, licencias vencidas en los controles de la policía, habrá multa si no tenés la licencia correspondiente para poder conducir. Sobre todo para aquellos que tuvieron el vencimiento de su licencia de conducir en el primer año de pandemia, estamos hablando del 2020, aquellos que tienen el vencimiento en el 2021, tal vez tengan otra posibilidad y, sobre todo, hay que ver qué definición toma cada municipio al respecto de este asunto, pero también es una cuestión que hay que tenerla en cuenta si uno, por ejemplo, tiene planeado viajar fuera de la provincia de Mendoza en vehículo particular, porque también en otros puntos del país se le pueden solicitar los documentos y, bueno, va a presentar un carnet de conducir que está vencido. Por eso vamos a hacerle esta consulta también a Orlando Corbalán, quien es el director de la unidad ejecutiva de seguridad vial que depende del gobierno de la provincia de Mendoza. De hecho, ya tenemos información de que hay varios municipios que han extendido la prórroga, más allá de que la fecha de caducidad que se dio a conocer es justamente el 31 de diciembre. Con Corbalán vamos a aclarar qué pasa en algunos municipios del Gran Mendoza, qué pasa en el resto de la provincia. Si vos estás con el carnet vencido, no lo renovaste por pandemia durante este último año y medio, dos años, y a partir de ahora, el 1 de enero, tenés que tener la licencia vigente para poder circular, qué pasa si hay extensión o no, si hay prórroga o no, según la comunicación de cada municipalidad. Hay otra cuestión a tener en cuenta también, y es lo que hablábamos y venimos conversando desde hace ya varios días respecto de la RTO, la revisión técnica obligatoria, porque es verdad que el plazo para realizar la RTO vence el 31 de diciembre. Sin embargo, y ante la imposibilidad de todas las personas de realizarlo, es que se ha anunciado que aquellos que tengan el turno, el turno oficial sacado hasta abril del año que viene, entonces no van a ser multados porque se entiende que ya han solicitado la posibilidad de hacerlo y que están aguardando justamente que llegue el día del turno. Vamos a saludar a Orlando Corbalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial del Gobierno de la provincia. Corbalán, lo saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos preguntarle, Orlando, si usted es tan amable de explicarnos, ¿qué va a pasar con el tema de la fecha de caducidad de la licencia de conducir? Porque, bueno, se termina la prórroga, sin embargo, los municipios ya han esbozado que van a extenderla. Sí, en realidad no es extenderla, sino la prórroga que se hizo por el tema de pandemia durante todo el año 2021, esa es la que se va a respetar, lo que no va a haber una nueva prórroga. Pero aquel que tiene la licencia en el año 2021 tiene una prórroga de 365 días, como muchos municipios del país. Bien, ¿qué va a pasar para una persona que tenía la prórroga y la licencia vencida en el 2020? No, no es válida esa licencia, tiene que hacer el trámite nuevamente. Bien, esa persona sí o sí tiene que hacer el trámite y si lo encuentran circulando con ese carnet vencido en el 2020, le pueden realizar la multa. Exacto, sí, sí, sí. Bien. A ver, para aclararlo, Corbalán, y que lo entendamos todos. A mí se me venció el carnet en junio de este año. No lo he renovado todavía. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero del 2022? Usted tiene la prórroga vigente hasta 365 días. Se le venció el 20 de junio, tiene hasta el 20 de junio del 2022 para circular. Aunque muchos han hecho el trámite entre el 70 y el 80% han renovado. Pero aquellos que no han podido están en las prórrogas otorgadas en el año 2021 por los municipios que la Agencia Nacional les dio esta potestad. La pregunta es, ¿todos los municipios ya conocen esta nueva normativa? No es una nueva normativa, es la normativa de ellos, sí. Ellos dieron las prórrogas por los decretos que tienen cada intendente. Claro, claro. Yo le hablo de nueva normativa, hablamos nueva normativa porque por ahí no estaba claro para nosotros y mucha gente llamaba y preguntaba, ¿se me vence el carnet? ¿Puedo circular o no a partir del 1 de enero del 2022? Claro, en el 2022 a mí se me vence la licencia, el 3 de enero del 2022 yo tengo que ir y renovarla. Todo el año 2022 las renovaciones las debemos respetar. Esto fue únicamente para el año 2021. Es importante entonces que lo aclaremos, Orlando, para que no haya ninguna confusión y sobre todo para que a la hora de circular lo hagamos con los papeles en regla. O sea, eso es muy importante. Si, por ejemplo, no consigo el turno, o sea, si no consigo el turno rápidamente, no sé cómo está funcionando eso y le pregunto. No, en licencias de conducir hay que asistir el día del vencimiento, si no, no podemos manejar. Perfecto, es importantísimo entonces también, porque con un turno, pero ya carnet vencido, está vencido igual, le pueden poner la multa. Sí, 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 no está autorizado para manejar. Tomo el día que contamos, 3 de enero del 2022, se vence mi licencia de conducir, todavía no he pedido el turno. Por X razón no me puedo comunicar, ¿puedo acceder a renovar la licencia sin turno o sí o sí me lo tienen que dar desde la licencia? No, le dan el turno, cada municipio tiene su modalidad, o por su página web, o por vía celular, o algunos departamentos hasta vía presencial, digamos. Es importante lo que está explicando. Pero cada municipio ordena su funcionamiento. Bien, es muy importante lo que está explicando. La otra cuestión es la de la RTO. Ahí sí la persona puede circular con el turno hasta el próximo mes de abril. Sí, sí, en ese caso sí, con revisión técnica podemos circular con el turno hasta el mes de abril. Bien, y mientras yo tenga la constancia de ese turno, ¿no me van a poner multas? No, no, usted lo tiene que exhibir de alguna manera. Le pregunto, Corbalán, para la gente que sale de vacaciones, se ha entendido muy bien lo que ha dicho usted y también lo aclaró el gobernador, pero ¿para quién va a cruzar el arco de Zaguadero? ¿Para quién se va de vacaciones? No tiene la RTO, la Oblea, no la ha podido hacer, pero sí tiene el turno para febrero o marzo y se va de vacaciones en enero. Al cruzar otra provincia, si la policía le exige la RTO, ¿sí es pasible de multa? Debe tenerla, sí, debe tenerla porque otras provincias, ya nosotros somos una de las últimas provincias que estamos ingresando al sistema y uno de los temas era este, el inconveniente que tenía el ciudadano mendocino al cruzar a otra provincia, ¿sí? ¿Te sacan el vehículo, te lo retiran o simplemente es una multa? Depende de las provincias. Hay provincias que retienen la licencia de conducir, hay otras que sí, también el vehículo, pero hay otras que simplemente una multa, pero depende de las provincias. Bien. Orlando, para finalizar y no menos importante, en las vísperas de las fiestas y que por ahí hay excesos de comida, pero sobre todo de bebida, que es lo que tratamos de evitar, la importancia de buscar un conductor designado. Sí, sí, estamos trabajando con eso. Es importante que hablemos con nuestros jóvenes en familia, sí, ir programando estas salidas, ¿sí? Y la figura del conductor designado es una de las mejores soluciones que tenemos para estar todos tranquilos. Queremos evitar, queremos evitar siniestros viales, que respetemos las normas de seguridad, las velocidades. Estamos encontrando siniestros viales en motos, por ejemplo, que no hay otro vehículo involucrado. Esto significa posiblemente velocidades altas, distracciones, ¿sí? El no uso del celular, el manejar, y sobre todo si vamos a las rutas, el cinturón de seguridad en los chicos, inclusive en los asientos traseros. Esto es importantísimo. Tenemos siniestros viales donde hemos encontrado graves hacia los chicos al no haber llevado el cinturón de seguridad. Es obligatorio. Si tenemos que parar dos horas para que descansen y puedan bajarse y relajar el cuerpo, háganlo, pero el cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y salvavidas. Incluidas las mascotas, porque entiendo que eso también, y que las personas que llevan una mascota y que no va la mascota con su arnés correspondiente, también se les puede hacer multa. Lo digo porque muchos se mueven en familia y llevan la mascota también de vacaciones. Sí, sí, es muy importante. Es más, viene el cinturón, un tipo cinturoncito, es un collarcito que ingresan al cinturón de seguridad, ¿sí? Y que es una collarita que va ligada al collar de la mascota. Esto es muy importante porque en un frenado o en un susto la mascota puede golpear a alguien, puede interferir en la conducción. En esto también debemos respetarlo, estar atentos, ¿no? Muy amable, Corbola, muy gentil. Gracias. Hasta luego.